Medio centenar de buzos de la Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo, entre otros estados, participan en las actividades subacuáticas del Tercer Festival de Buceo Sustentable, que se realiza en el estado y concluirá el lunes, informó el director de buzos técnicos deportivos de Yucatán, Antonio Ceballos U. El evento, que se realiza en diversos municipios, promueve los atractivos naturales del estado y favorece la economía en las comunidades donde estarán los visitantes. Este tipo de encuentros contribuye a reforzar las acciones del desarrollo sustentable, incentiva la participación comunitaria y fomenta el consumo local en las comunidades. En pequeños grupos se hacen las inmersiones simultáneas y en cada actividad se cumplen con los protocolos sanitarios establecidos para garantizar una estancia confortable y segura para los visitantes. Además de las inmersiones, el festival incluye exploraciones, entrenamiento, exhibición de equipo, talleres y conferencias que serán de acceso gratuito, previo registro en la página www.yucatandivingfest.com-planes. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.